Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy realizaremos una guía de las mejores clases para los personajes de los leones azules según mi opinión y estilo de juego, las cuales sirven para pasar las dificultades más altas del juego sin problemas. Para empezar, las clases recomendadas para Dimitri al inicio del juego son Mirmidón y Ladrón. Ambas le otorgarán velocidad y las podrá dominar fácilmente gracias a que el personaje destaca en el uso de espadas. Luego puede llegar a ser espadachín para ganar un poco más de fuerza. También es viable dejarlo con sus clases únicas, Lord Soberano y Gran Lord, aunque cualquier clase física es recomendada por sus altos crecimientos en fuerza. Las clases recomendadas para Dudú al inicio del juego son Luchador y Forajido. Ambas le otorgarán las habilidades Fuerza Más 2 y Muerte Inminente. Estas clases las podrá dominar fácilmente gracias a que el personaje destaca en el uso de hacha. Luego puede llegar a ser Pugil para ganar experiencia en puños y la técnica Puño Foribundo temporalmente. Al final, Dudú puede acceder a la clase Suprema Maestro Guerrero y obtener la habilidad Prestesa. Esta habilidad evita que nos hagan ataques dobles cuando recibimos los ataques y nos permite responder con un ataque doble si estamos con o más de la mitad de la vida. Las clases recomendadas para Félix al inicio del juego son Mirmidón y Forajido. Ambas le otorgarán las habilidades Velocidad Más 2 y Muerte Inminente. Luego puede llegar a ser Asesino para obtener la habilidad Letalidad, para finalmente cambiar y dominar la clase Tirador. Esta clase le otorgará la técnica Cazador, que le permite siempre atacar dos veces con arco. Las clases recomendadas para Mercedes al inicio del juego son Monje y Mago. Ambas le otorgarán las habilidades Magia Más 2 y Asalto Inhumano. Estas clases las podrá dominar fácilmente gracias a que el personaje destaca en el uso de Razón y Fe. Luego puede llegar a ser Obispo, que le permite duplicar su uso de Magias de Curación. Al final, Mercedes puede acceder a la clase Suprema Gremory. Esta clase hace que Mercedes pueda duplicar el uso de todas sus magias. Las clases recomendadas para H al inicio del juego son Luchador y Forajido. Ambas le otorgarán las habilidades Fuerza Más 2 y Muerte Inminente. Estas clases las podrá dominar fácilmente gracias a que el personaje destaca en el uso de H. Luego puede acceder a la clase Asesino para obtener la habilidad Letalidad. Por su alto crecimiento en habilidad, Letalidad se activará frecuentemente eliminando a los enemigos de un golpe. Finalmente puede cambiar y dominar la clase Tirador. Esta clase le otorga la técnica Cazador, que le permite siempre atacar dos veces con Arco. Las clases recomendadas para Annette al inicio del juego son Monje y Mago. A ambas le otorgarán las habilidades Magia Más 2 y Asalto Inhumano. Estas clases las podrá dominar fácilmente gracias a que el personaje destaca en el uso de Razón. Como clase final, Annette podrá optar a la clase única Bailarina si gana la Copa Garza Blanca, que combinada con su habilidad personal Perseverancia, la cual otorga Fuerza Más 4 a un aliado cuando se potencia, podrá ser un gran soporte para el equipo. Las clases recomendadas para Silvain al inicio del juego son Luchador y Forajido. Ambas le otorgarán las habilidades Fuerza Más 2 y Muerte Inminente. Estas clases las podrá dominar fácilmente gracias a que el personaje destaca en el uso de H. Luego puede llegar a ser Ginette Wyvern para ganar experiencia en vuelo. Al final, Silvain puede acceder a la clase suprema Paladín Wyvern y obtener Gran Movilidad que junto con su técnica de lanza Ataque Raudos lo transforman en una de las mejores unidades de la casa. Las clases recomendadas para Ingrid al inicio del juego son Luchador y Forajido. Ambas le otorgarán las habilidades Fuerza Más 2 y Muerte Inminente. Estas clases le permitirán mejorar sus crecimientos en fuerza. Luego puede llegar a ser Ginette Wyvern para ganar experiencia en vuelo. Al final, Ingrid puede acceder a la clase suprema Auriga y obtener Gran Movilidad que junto con su excelente velocidad y resistencia derrotará fácilmente a las unidades mágicas enemigas. Si te gusta este contenido de Fire Emblem, no olvides suscribirte y dejar un like, además de comentar. Nos vemos en el próximo video.